Reventón, superestrella, dos mil diez Nelly Furtado Seré yo o serás tú Todo está tan diferente que eres tú Seré yo o serás tú Todo parece puesto bajo otra luz Los ángeles El color de mi vida cambió Desde que tú llegaste El color de mi vida cambió Sería vale, dale Nanay, voy a saltar al vacío Y liberarme de lo que se supone que es mío Yo miro eternamente en un colchón Mullido sin preparar en la lucha que es dicha mal Me acontro a luz, me encuentro Y es difícil olvidarme De aquí, vine pa' aquí